Música Y perderá su parcela, si unos dineros no llegan, ha perdido a su mujer, llamabase Gloria ella, Gloria, que no la tenga la Gloria Gloria, Gloria, Gloria eterna, fue su única esposa, pues poligamia no acepta, en soledad lo dejado y aunque la verdad duela Solo voy solo a matar Lo acompañaba Manuela Tengo me que presentar, Adalponso Cubarrubia es un hidalgo de mi tramar, latifundista opulento y adinerado sin par Todo esto es mi señorío y esta es mi credencial Ahora dime cuáles te llamas, si eres don sello deidad Mi nombre no es un secreto, hidalgo del Buenavilar, pero mi padre me ha dicho, soy prudente al convertir Y yo me dejo, conterita, mariquita de final, soy de la cárcel, de bando dispuesta para cazar Yo me llené, mira tú Hay gitana y litia, pero en la morena, ojos de canela, labios carmesí Desde que estoy gordo, tengo cualetes, ahora ni de viejo, vamos a discutir Se te calma un hombre caballero, la sangre gitana suele ser así Que do mi palabra, póngale la firma, ni es suya Que sí, que sí, que sí Se me dio 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 Ay que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Se me dio Se me dio Se me dio Se me dio Y aunque vengo a decir Que mi fortuna es muy poca Mas digo con esta boca No me tiembla la razón Son dos manos mi tesoro, mi banco se el corazón Su corazón será un banco, mi chacchino lo disputó Pero le propongo un truco, que abobamos a culparse con usted un coche bruto Seguro voy a ganar El truco pion de merite, no tiene ningún gocete El truco, mi llamo un truco, mi llamo un truco, mi llamo un truco Si, lo entiendo con el truco El amor teo de merite ¿Eso te, periste? El nombre va a temer la mano Y eso lo digo en inglés No es una señora, madre pero no te pasa en el norte Yo fay el gaucho también ¿Qué? ¿Qué es Wocky? ¡Facón en inglés, tatita! Permiso, permiso, permiso ¡Buenos días! Buenos días, Don Anudel ¿Cómo estás? Otro es Wocky, solamente barato ¿Cómo estás, Dano? Hola, reina del conventucho. Buena, guana, ¿qué es un poco de amor, mamá? Es vuestra prosperidad. No me distan, don. Para vos, a Nuda Segas. Bueno, chao. ¿Me vas a dejar pasar, o no? No, perdón, vas a avanzar. Adiós, belleza bordenca. ¡Hazme sí! Muchachos, el acompañamiento. En esta vida, mis tongas, cancho una suerte fulera. Un metejo bien de bote, que no se puede olvidar. Pero, como su viejito, está solo en la barrera. La gina que estoy queriendo, hoy la tengo que dejar. Como la suerte tan bien. Como el espíritu tan bien. Como se aprieta por dentro. Como el mauro. Como el es de costado. Como bien el congelí. Como amarnos no podemos. Ya, tu amor. Esto es el fin. Los entre, sombra que enviaron yo a la historia. Un parro que decía polvo de hornear. Es un de aquí, ¿lo viste? El tío empezó con que quería usarlo y yo le decía, ¡esperá, esperá! Si no sabés lo que es. Es polvo de hornear, ¿lo ves? me decían. Entonces empezó a hacer pan y anudaba y no anudaba. ¿No te acordás que estuvimos comiendo pan duro durante un mes? No, mi padre. Un día llegaste a la dictadura de la pata que decía que necesitaron al día. No había polvo de al día. Si no, la ceniza de mi padre. Yo estuve comiendo a mi propio padre. Y estaba rico, papá. Esa financiera de la que tu viejo es presidente del directorio. Hoy tu viejo y el gordo se van a llevar la sorpresa de su vida. El banco central le va a caer encima. ¿Qué pasa, Silvia? ¿No estás contenta de que por fin se va a hacer justicia? Sí. Por el gordo sí. Pero papá puede ir preso. Escapémonos al rato. Los tres. Papá. Vos y yo. Estás loca, Silvia. Y perderme la caída del hombre que más odio. Además tu viejo se merece la encana por boludo. ¡Por boludazo! Shhh. Que te pueden escuchar. Papá. Estás sola. Con el gordo. ¿Con quién, Silvia? Con el gordo. ¿Con quién, Silvia? Con el gordo. Con el gordo. ¡Pero no sos gordo! ¡Pelo duro! Está bien, Silvia. No perdamos tiempo y vamos a hablar de la esquina a charlar cinco minutos. Dale, vamos. Cinco minutos. Pero no seamos porros, Alberto. ¿Por qué, Silvia? ¿Te parece poco? Si queríamos quince. No. Es que me está gustando, puteada. Y la puta madre que nos parió. la buena gordo. Es verdad, Silvia, no seas pobre. Vamos a hablar de la esquina que te tengo que cortar algo bien jodido. Pero la puta, estáogiado por los dinosaurios. Y la puta madre que nos re parió. Entonces, o no hay que hacer. Teatro escrito en el agua, el agua no va a borrar Pero en volver a escribirlo, nuestra vida siempre irá Gracias